Hermanos, se ha estado hablando mucho sobre la recesión, pero por otro lado hay sectores que están creciendo a medida que regresamos a la vida presencial. ¿Qué nos indica esto en cuanto a nuestro bolsillo, a nuestras finanzas? En la historia de los Estados Unidos, cada recesión es seguida por un periodo de recuperación, pero hay distintos tipos de recuperación. Y en esta ocasión lo que estamos viendo es una recuperación en forma de K, lo que significa que ciertos sectores de la población se recuperan más rápidamente que otros. Y se llama recuperación en forma de K porque unos segmentos están apuntando hacia arriba mientras que otros todavía siguen apuntando hacia abajo. Es por eso, como lo vimos en la parte gráfica, literalmente como es la letra K. Ahora, hemos venido hablando de cómo todo está subiendo de precio. La gasolina otra vez aumentó a nivel nacional. ¿Qué nos aconsejas para ahorrar, Carlos? Hemos visto que el precio de la gasolina sigue aumentando durante el verano y se dice que es porque muchas personas ahora están viajando por carretera. Yo les recomiendo usar tecnología, usen la tecnología a su favor. Hay herramientas que pueden utilizar para ahorrar en la gasolina. Son aplicaciones que te pueden ayudar a llegar a tu destino más rápido para no estar atorado en el tráfico o que te ayuden a monitorear los precios de la gasolina. Y así como ven en pantalla, hay una gran lista de opciones. ¿Tú usas alguna de estas, Raúl? Sí, yo uso definitivamente la cuarta, el Waze. A mí me ayuda muchísimo. Ahorro tiempo y ahorro dinero también porque ahorro gasolina. Ahora, durante la pandemia se nos descuadraron las finanzas. ¿Qué podemos hacer para ahorrar ahora que estamos entrando en recuperación? Bueno, antes que nada hay que mantener la calma. Los altibajos nos pasan a todos y ahora más que nunca deben tener las fuerzas para sacar adelante a las familias. Es muy importante que establezcan prioridades, revisen su presupuesto y determinen muy bien si existen oportunidades para reducir costos. Como por ejemplo, a lo mejor cancelar suscripciones o servicios que no se están utilizando. El verano es un buen momento para buscar trabajos que nos den un ingreso extra. Por ejemplo, hay muchas empresas que están buscando desesperadamente empleados. No sé si se han fijado. También hay trabajos que pueden hacer por su parte, como dar tutorías a niños, estudiantes, o incluso armar muebles que a muchas personas no les gusta y te pagan un buen dinerito. Carlos, ¿cuáles son las claves para ahorrar en el verano ya que estamos regresando a la vida presencial? Bueno, yo hice una lista con las cinco claves para ahorrar este verano. Y recuerden que si quieren más tips como estos, pueden visitar también el canal de YouTube de Finhabits. Pero mis cinco consejos son es, primero que nada, hay que comprar marcas locales, genéricas, que quieren decir que las cosas de marcas siempre cuestan más y no necesariamente son de mejor calidad. Segundo, hay que buscar cupones y ofertas en aplicaciones. En la comunidad de Finhabits siempre hablamos de usar el internet para comparar los precios. Y tercero, cancelar los servicios que no se estén usando. Entonces, que si no lo has usado en los últimos meses, pues cancela el servicio. Y lo cuarto es pagar en efectivo. Pero no me refiero a no usar las tarjetas de débito o crédito, sino solo a gastar lo que puedes pagar el fin de mes. ¿Y la última, la quinta? Y la quinta es comprar en bulk las cosas básicas para las casas, porque sale más barato en mayoreo. Muy bien, Carlos. Muy interesante. De verdad que sí. Gracias por compartir con nosotros esta información. Gracias por ver el video.